Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo una noticia que yo creo que todos sabíamos que iba a ocurrir en algún momento, ¿vale? La noticia, básicamente, pues va a crear un paralelismo. Va a haber gente enamorada de fans y enamorados del Bioshock que van a estar de acuerdo y otros que no les va a hacer nada de gracia esto, ¿vale? Por respeto. Yo voy a dar mi opinión personal, ahora según vaya avanzando el vídeo, de lo que opino de esto, ¿vale? La noticia en cuestión es que 2K Games, mediante un Twitter, han puesto un mensaje diciendo que básicamente regresan al trabajo, de vuelta a Rapture y felicitan ya de paso el año 2016 con una foto icónica de ese Rapture, ¿no? A partir de aquí se pueden generar especulaciones de todo tipo, ¿vale? Habrá gente que va a estar de acuerdo, gente que no, gente que opinará que esto solamente es un detalle en plan nostálgico de 2K Games. Pero bueno, los que conocemos esta distribuidora sabemos cómo se las gasta y esto sabemos que no es ningún mensaje, es digamos que una señal más clara de que alguna franquicia como esta la van a continuar. Es lógico, es lo mismo que ha pasado con Rocksteady al acabar ese Batman, Arkham Knights, que yo ya lo he finalizado y en estos próximos vídeos subiré el análisis. Aunque lo hayan terminado, sabemos que Warner y Montreal van a continuar la saga, que lo hayan terminado con el Origins, un muy buen juego, ¿vale? Pero lo van a continuar. Entonces aquí hay que decir una cosa muy clara antes de empezar con esto, ¿vale? O sea, Bioshock es entre otras pequeñas elegidas franquicias las que han dignificado al videojuego como parte de la cultura y el arte del siglo XXI. Una franquicia que ha demostrado que las buenas historias y un buen diseño de arte, de mundos y de personajes no solo se encuentran en el ámbito cinematográfico o en los mejores museos. Una franquicia que ha posicionado al shooter como un medio narrativo y no básicamente como un simple y anecdótico mata-mata. Y así podría seguir y seguir y seguir y no parar, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí, especulaciones todas las que nos podamos formar. Para empezar, una remasterización de la que ya se llevaba incluso hablando bastante tiempo, ¿no? Bueno, remasterizaciones yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra, me dan igual porque no las juego básicamente. Además, remasterizaciones yo creo que de cualquier juego, mismamente ahora han anunciado, no sé si es un rumor o no, de que va a salir una especie de remasterización de The Witcher 3, de manera gratuita, mejorada, o sea, gráficamente todos los juegos se pueden ir mejorando. Pero yo no creo que vayan por ahí los tiros de esta distribuidora, ¿vale? Sinceramente creo que no van a ir por ahí. Bueno, es un juego además, el primero del año 2007, ¿vale? Ya tirando hacia la última franja. No veo que haya envejecido tan mal, sinceramente, como para que, ya digo, vayan a ellos a continuar con esta franquicia por medio de un remaster, ¿vale? Pero bueno, remakes, que hay gente que ha comentado también el tema, sinceramente. Remakes, aparte de que en el videojuego, en mi opinión, dentro de los juegos grandes, de las losas, tampoco hay muchos, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el Gamecube de Resident Evil, tenéis el Tomb Raider Anniversary, ¿vale? De 2007, no el 2013, que era un reboot, ¿no? Que es más o menos, que es diferente, ¿no? Es coger unas, pues digamos, unas pautas claves y luego ya transformarlas con otra cronología, con otra ideología, otra filosofía, ¿vale? Y hacerlo una visión propia del autor, diferente a lo original, ¿vale? Entonces aquí, sinceramente, evidentemente tampoco un remakes. Luego, DLC, sus expansiones, evidentemente tampoco doy por eso, porque bueno, yo creo que ya ha quedado muy claro, ¿no? Que el Panteón Marino... A mí personalmente, el Panteón Marino 2, es, digo, esto es una opinión mía, ¿vale? Pero para mí es el mejor DLC que ha aparecido en la industria del videojuego. Primero por la importancia, porque es como si hubieran segmentado el Bioshock Infinite y hubieran dejado ese último 15% en un DLC. Entonces es como que hay que jugarlo para finalizar la obra que ha creado Kellevini, ¿vale? Si no, no vale de nada, ¿vale? O sea que para mí es un DLC más que importante. Es absolutamente necesario. Entonces, yo creo, y voy a pensar, ¿vale? Voy a pensar que a mí personalmente lo que más me gustaría de esta franquicia que adoro y amo, ¿vale? Es que si tuvieran que continuar la franquicia, lo hicieran por medio de un spin-off, ¿vale? Por ejemplo, cogiendo algún personaje de lo que ha sido esta franquicia. Pero, ojo, no de los más importantes para no hacer un giro de tuerca o seguir con una historia que ya no va a contar la familia que creó de Rational Games este videojuego, ¿de acuerdo? Sino cogerlo de algún personaje, bueno, secundario, pero que pueda ser, tener, digamos, su punto, ¿vale? Para continuarlo de una manera cronológica en cualquier punto, ¿no? De la franquicia de estos tres capítulos, ¿vale? O sea, que pueda transcurrir, pero de ahí hacer una derivación y continuarlo con otra historia, con otras situaciones, ¿vale? Pero nunca continuar una saga según acabó el DLC, ¿vale? O sea, o según acabó esa franquicia, pero dándole una vuelta de tuerca al guión o haciendo una serie de cosas que eso ya, en mi opinión, debería ser respetado por los veladeros padres de la saga, ¿vale? Yo por eso entiendo mejor que ellos cojan un personaje y lo deriven en un momento. Ya digo que durante ha ido transcurriendo el propio juego, no antes ni después, sino puede ser perfectamente durante. Bueno, antes también, pero ya digo. O sea, un personaje que además no sea clave tampoco para que ese guión no se distorsione de otro modo que a lo mejor Ken Levine no hubiera querido, ¿vale? O sea que ya he dicho cuál es mi opinión, básicamente, ¿vale? O sea, yo descarto una remasterización, me parecería una tontería, los remakes. Pues, ¿qué queréis que os diga? Ya digo que no van a sacar los remakes. Para eso ya, bastante desgracia hay con el tema del cine, con el tema de los remakes, sobre todo con uno de mis géneros favoritos, que es el género de terror, que ya se ha cargado películas como Pesadilla en el Mestrip, sacando un remake nuevo, gracias a Dios, sin la presencia de Robert Englund, porque eso hubiera sido delito, ¿vale? Esa mierda que se quede, pero sin Robert Englund. Remakes como el de Viernes 13, ¿no? Un remake totalmente absurdo, ¿vale? Que parece más bien una continuación de esa saga mítica de los 80 de Porky's, o una especie de videoclip largometraje de una cinta de Playboy, tetas culos y una máscada de por medio, haciendo el ganso. O sea, para películas malas de remakes ya tenemos el cine, así que vamos a dejar ese tema, ¿vale? Entonces, yo apostaría, si tuviera que apostar, apostaría por esto. Por coger un personaje y crear de ahí unas ramificaciones, pero sin tocar ese árbol genealógico ya compuesto, descifrado y terminado, ¿vale? Que ha sido el que ha parido, es irracionalmente desaparecido, ¿no? La verdad, me dio mucha lástima, me dio mucha lástima antes de que apareciera el Bioshock Infinite, porque cuando hubo ese retraso, no sé si recordaréis, a finales de 2012, que lo retrasaron para comienzos del 2013, en esos meses, antes de salir el Bioshock, ya estaban saliendo gente importante que había participado en las dos entregas, ¿no? del Bioshock, por parte de National Games, y ahí ya me estaba yo dando cuenta que aquí habían dejado una semilla gorda, pero que esto ya no iba a ocurrir más, porque ya los padres estaban esparciéndose y estaban marchando, ¿no? Entonces ya era como una despedida, ¿no? Pero gracias a Dios fue una despedida a lo grande. Hay gente que ama el Bioshock 1, el 3, otros, otros aman los dos, yo amo los dos, para mí son dos obras maestras, pero el tercero tengo una debilidad absoluta, para mí el tercero es mucho mejor, es mi opinión, pero para mí el tercer juego es uno de los mejores juegos de la historia, y eso no me lo va a quitar nadie de mi pensamiento, ¿vale? Entonces ya digo, he dado mi valoración, vamos a ver qué ocurre a lo largo de este año, 2016, a ver si dan algún anuncio o qué es lo que pasa. Nos vemos en un próximo vídeo, muchas gracias.